Es mi día de suerte. Ya me encargo. Soy único en mi especie. Nunca he perdido una partida limpia, ni he jugado ninguna. Tramposo es una forma bonita de decir ganador. Nunca he perdido una partida limpia, ni he jugado ninguna. Solo hay dos bufones en la baraja y me tocas tú. Solo un idiota juega con la mano que le dan. Solo hay dos bufones en la baraja y me tocas tú. Ándale. Se ve bien. ¡Ja! 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 Espero que no te importe. Repartimos. Tienen suerte. Parece algo. Ojos abiertos. Nunca me vayas a un faro. No es suerte. Es el destino. Calculemos. Calculemos. Encantador seguro. No. 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 Siempre huyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!